cerca de que mil millones de dólares han desaparecido en Moldavia, una octava parte del PIB del país, en misteriosas transacciones bancarias. ¿Cómo ha sucedido? Recientemente ha salido a la luz que el año pasado Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, perdió mil millones de dólares, un 12% de su Producto Interior Bruto, PIB, en un sonado escándalo bancario. Según un informe del Banco Central de Moldavia y la auditoria estadounidense Kroll, quienes emprendieron una exhaustiva investigación, la desaparición del dinero tuvo lugar unos días antes de las elecciones legislativas del país, el 30 de noviembre de 2014. ¿Es inexplicable cómo se puede robar una suma tan grande en un país tan pequeño?, se sorprendía el representante de la Unión Europea en Moldavia, Pirk Catapiola, citado por Lemondé. Según varias informaciones, en esas fechas tres grandes bancos declararon diversos créditos que sumaban esa cantidad, Banca de Economía, Unibank y Banca Sociala. El Banco Central de Moldavia se vio obligado a rescatar a los tres bancos con préstamos de emergencia de 870 millones de dólares para evitar la quiebra de las entidades involucradas y mantener la economía a flote.Las principales sospechas sobre quién es el destinatario de dicha suma están dirigidas hacia Ilan Sor, un gran empresario moldavo de 28 años, que ya ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Según el informe realizado por Kroll, Sor y sus socios se unieron en 2014 con el fin de comprar una participación que les proporcionó el control de los tres bancos moldavos, tras lo que estas entidades financieras emitieron préstamos multimillonarios a compañías que este controlaba o con las que tenía vínculos. Una gran parte del dinero fue transferida a entidades en el extranjero vinculadas a Sor, de acuerdo con el documento. La investigación acerca de esta desaparición monetaria aún prosigue, a pesar de que muchos de los documentos internos que detallaban las actividades y los registros de las transacciones de los tres bancos se han perdido y también se han borrado importantes datos electrónicos de los sistemas informáticos. Estoy seguro al 100% de que la cantidad no será devuelta. y que acabará convirtiéndose en deuda pública, ha afirmado el presidente de la Liga de Banqueros de Moldavia, Dumit Ursu, informa a FP. Unos 10.000 manifestantes salieron a la calle el pasado 3 de mayo en Chisinau, la capital del país, para protestar contra la corrupción, generalizada en este país de 3,5 millones de personas tras el colapso del URCC.